Aires de esperanza Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo, es que vencido a Cristo, lucho más. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo nuevamente por la pantalla de la RPC. Hoy vamos a hablar de una festividad cristiana, una ceremonia cristiana que es la más importante de todas, la Santa Cena, o como también se le conoce como la Comunión, donde partimos el pan y tomamos el vino en memoria de lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario hace 2000 años. Es una ceremonia que todo cristiano debería conocer de manera profunda. ¿De dónde viene esta ceremonia? ¿El tipo que escogió Cristo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Hay referencia al Antiguo Testamento? ¿Qué simboliza? Todo eso lo vamos a ver en este mensaje. Realmente va a afirmar tu fe y te va a hacer entender del por qué participamos en esta ceremonia tan significativa espiritualmente y poder decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Es importante que entendamos de qué se trata nuestra fe y qué significa esto. Estoy seguro que si lo oyes con fe, si abres tu mente, vas a entender algo profundo que te va a levantar espiritualmente y te va a activar espiritualmente. Así que esperámoslo disfrutes. El Señor es fiel. Así vamos entrando en calor para alabar el nombre de un Dios poderoso, de un Dios vivo, porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia, dice su palabra. ¿Amén? ¡Vamos a gozarnos! Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. El poder de todo es la gente de toda, de enjuainación, de generación. Te vais aires. Te amamos a gozarnos, de un Dios muy bien tesoro, de un Dios muy bien tesoro en tu luz. Amán, tu Dios. Te amamos a gozarnos, ¡Aleluya! Te amamos a gozarnos, Es el Dios, eres fiel. De duda, lo festejaba cada domingo primer día. Ya en la Biblia lo habla, el hecho es que juntados cada primer día de la semana para partir el pan, está hablando de hacer la Santa Cena. Leyendo la historia del cristianismo me di cuenta cómo ellos festejaban la Santa Cena. Eran cenas literalmente donde el que presidía, el pastor, el presbítero, al último bendecía el pan y de un solo pedazo de pan se podía, eran 15, 20. Esos panes son grandes y de un pan, que simboliza un solo cuerpo, cosa que hoy ya no podemos hacer un solo pan para todos, pero el simbolismo está. De un solo pan, de un solo cuerpo todos comemos y bebemos de la misma copa. Hoy no podemos poner una copa solamente, teníamos una copa así de grande, pero no se puede. Pero se entiende el espíritu, el simbolismo. Entonces ellos hacían una fiesta, así una alegría. Luego ya los enemigos del cristianismo, por unas cuestiones políticas y espirituales, decían que ellos hacían las fiestas de amor. O sea, hacían supuestamente orgías, era una difamación que sufrieron. Por culpa de esta difamación y en un tiempo puntual en el cual ellos vivieron, tuvieron que dejar de hacer la Santa Cena como una fiesta. Y solamente se reunían a partir el pan y a beber el vino. Y luego cada uno a sus casas. Algunos siguieron practicando, pero por culpa de esa difamación, le caían ahí los soldados romanos y le perturbaban, porque los cristianos sí o sí tenían costumbres que son bíblicas y algunas son tradicionales y simbólicas. Por ejemplo, ellos se saludaban sí o sí con ósculo santo. ¿Qué es el ósculo? El beso. Ellos se saludaban con un beso. En aquella época a una mujer uno le puede ni tocar. ¿Verdad? Como hoy mismo mucha cultura islámica. Pero ellos no. Ellos decían, sí, es mi hermana. Había santidad entre ellos. Entonces yo puedo darle un beso a mi hermana, a la esposa de mi hermano, a la hija de mi hermano, como una santa. Y se dan el ósculo santo. Un beso acá en la mejilla. ¿Verdad? Hombres y mujeres. Esto ya no era bien visto. Pero, por ahí, se decidió de que el bautismo, que esto ya no está en la Biblia, pero era una tradición de ellos, lo hagan hombres y mujeres por separados, desnudos, totalmente desnudos. Eso simbolizaba que desnudos ellos vinieron al mundo, desnudos salían del agua a una vida nueva, como Adán y Eva, totalmente dependientes de Cristo. Las mujeres bautizaban mujeres y los hombres hombres. Al salir ellos, desnudos, se les ponía una túnica blanca que simbolizaba su nueva vida en Cristo. Y luego, iban cantando alabanzas hasta un lugar donde se ofrecía una casa, una santa cena, que era una cena. Se comía un cordero, se comía variedades de frutas, de cereales, una cena rica donde, luego de unas alabanzas y oraciones, el partimiento del pan y el vino, por primera vez, luego de ser bautizado, se comulgaba o participaba de la mesa ese varón o esa mujer que venía a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea que esos son detalles muy importantes. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo aparece la santa cena? ¿Con Jesús? Sí, Jesús se reúne en el aposento alto, ofrecen una cena y dice al Señor, hace por primera vez, ustedes conocen en los evangelios, parten el pan, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, lo beben. Pero, ¿qué antecedentes tenemos? Y estuve estudiando de dónde viene esto, así como el bautismo. ¿De dónde aparece el bautismo? Tiene que tener algún fundamento bíblico del Antiguo Testamento y lo hay. Y fíjense, hay muchos antecedentes y tiene un porqué se hace la santa cena así, de esa manera. Mira, sabemos que desde la caída del hombre, Dios está comprometido con nosotros en restaurar su presencia en nuestras vidas. Ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando el hombre cae, es separado la presencia de Dios. Adán y Eva tenían un montón de frutos para comer y de verduras, y salvo el árbol del bien y el mal. Entonces, le decían, coman. Fue el primer mandamiento, coman. ¿Verdad? Coman de todo lo que hay. Fue un mandamiento, coman de todo lo que hay. Y todo lo que ellos comían, por estar en santidad y en pureza y en la presencia de Dios, todo lo que ellos comían, era comido en la presencia de Dios. Acá hay una relación muy interesante, que hoy, tal vez muchos van a escuchar por primera vez. El comer y la presencia de Dios. Todo lo que coma y beba, sea hecho para la gloria de Dios. ¿Verdad? Todo. El comer y el beber, ¿verdad? Porque es un autorrutinario. Comemos todos los días, varias veces al día. Entonces, si uno va a estar en la presencia de Dios cada vez que come, todo el día va a estar en la presencia de Dios. Algunos siguen, ve tres veces, diez veces al día va a estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? Y alguno de madrugada, le entra allí a caer a la heladera, a las tres de la mañana. O sea, hablando en serio, la comida y la presencia de Dios tienen una relación y un simbolismo muy directo. O sea, que la comida va a continuar para la alegría de más de uno acá, por la eternidad. Y para la tristeza de otro, hay algo que va a parar. Porque allá no nos vamos a dar en casamiento. Allá vamos a ser seres espirituales con un cuerpo glorificado. Pero ya no vamos a necesitar de la intimidad. Por dos motivos. Uno, porque ya no vamos a tener que reproducirnos. Y segundo, la intimidad entre un hombre y una mujer es el evento más profundo, más sublime, más bello que puede experimentar una persona. Entonces, esa presencia de Dios total y plena hará que nada más pueda competir ni necesitemos con la presencia de Dios que todo lo va a llenar en todo. Entonces, vemos nomás que Dios está en un plan eternal restaurando la comunión del hombre con Él. Y en el mismo inicio del pecado en el hombre, Dios maldijo a la serpiente y a la tierra a causa del pecado. Pero no maldijo a Adán y a Eva. Por el contrario. les dio una esperanza. ¿Verdad? Les dio una esperanza. Les dijo que de la mujer saldría un simiente y que ese simiente sería nada más y nada menos que el que pisaría la cabeza a la serpiente. Ellos entendían que se reveló la serpiente porque fue la que le engañó. Bueno, con los ángeles no ocurrió de esa manera. Los ángeles pecaron y Dios no preparó un proceso de redención. Les dejó a su suerte. Ellos decidieron chao. El hombre y la mujer decidieron pecar contra Dios pero Dios preparó un plan de salvataje para el hombre y la mujer. Todo esto es muy importante que entiendan. En este sentido y entendiendo el profundo significado de lo que es compartir los alimentos o comer juntos en relación a una comunión entre personas podemos entender de manera más profunda muchas verdades de lo que quiere decir o expresar la ceremonia que hoy vamos a ofrecer. La Santa Cena o la comunión esto es común unión de ahí viene la palabra comunión representa la intimidad de comer y beber en la presencia del Señor. La intimidad. Dios llama a su mesa a aquellos que tienen una comunión con Él. Esto en Cristo. Miren yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta y entra yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Comida por medio. Miren el comer con alguien lógicamente representa estar a gusto con alguien. Si uno está trabajando a la mañana y dice a ver voy a almorzar ¿dónde voy a comer? Por lo menos nosotros tenemos los primos los chas de ahí de los brujos ¿dónde almorzamos hoy? Uno no piensa para comer con un enemigo con alguien con quien está mal voy a irme a almorzar con él hoy no voy a hacer un asado y le voy a invitar a mis enemigos no ¿uno en quién piensa cuando va a compartir la comida? En alguien que ama en alguien con quien se siente cómodo en alguien con quien confía alguno te dice no, si se va a ir fulano yo no me voy ¿por qué? porque la mesa es íntima ¿verdad? En las culturas del Medio Oriente el que te invita a comer en su casa te está dando una altísima honra nosotros si le invitamos de repente a cualquiera vamos a comer ya pero esas culturas pasan años a veces sin que un amigo le invita a otro a comer pero cuando te dice quiero invitarle a comer yo como me relaciono de repente como comerciante con algunos árabes que vienen recién de Medio Oriente había uno un amigo que me apreciaba mucho un libanés muy muy amigo mío era pero bien libanés así nacido y criado allá y estaba con su familia ellos vestían todo con turbantes con las mujeres y me dijo una vez así se fue a mi casa y me dijo solamente veníamos a invitarte así están sus hijas todo sí ¿para qué primo? le dije y queremos creo que es el momento y queremos invitarte a a cenar en casa y yo me entendí que era muy especial y dije wow primo gracias ¿cuándo? ¿qué día? tal día ahí vamos a estar y como nos esperaron era una cosa me sentí tan honrado así me hizo sentir lo que yo era uno de sus mejores amigos me hizo sentir que me metió en su cama y me dijo esta es tu casa hacer lo que quiera abrir mi heladera no sé cuando entramos en la cocina donde está la mesa era luego que nos así como que estamos entrando en un lugar que nadie entra más o menos así ¿verdad? era una aprendí algo ahí después ya leyendo entendí mucho mejor todo lo que simbolizaba me daba una alta estima a mí me estaba diciendo sos una persona muy especial voy a tu familia no sos cualquiera para mí ¿verdad? y como nos servían que esto el punto es que el comer es algo demasiado glorioso para ellos representa muchas cosas confianza representa representa cercanía representa buen momento ¿verdad? cuando vamos a comerlo ya se libera parece ciertas cosas en nuestro cerebro y ya nos alegra vamos a comer que vamos a comer y tal cosa y ya es una alegría y es cierto está científicamente comprobado que libera endorfina no sé qué cosas más en nuestro cerebro que nos hace estar felices así que cuando entramos de dieta a ayuno ¿verdad? no más nada no tiene sentido la vida fuera de broma por eso el señor dice cuando entra en ayuno que en las carnes no da gusto el ayuno mojarte el pelo peinarte ponerte perfume vestiste bien que nadie se dé cuenta ¿por qué? porque cuando no hay comida todos se dan cuenta que no hay comida mira el toba pucú que tiene aquel tipo ¿verdad? estás antes ayunando o estás de dieta es así su cara ya es lunes ¿verdad? y empezó la dieta entonces el comer implica buen momento implica alegría implica entusiasmo de manera natural y cuando alguien piensa en comer por lo general busca compañía yo no veo mucha gente que diga quiero comer solo aunque sea su celular come con el brachatea necesita compañía no da gusto comer solo a mí no me gusta o ve la tele bueno eso es una compañía pero voy a comer voy a poner la mesa frente a la pared voy a comer mientras no uno busca compañía no es muy agradable comer solo y cuando pensamos en comer con alguien pensamos en alguien de quien podamos disfrutar de su compañía ¿sí o no? compañero de trabajo tenemos 50 compañeros de trabajo tener alguien con quien siempre almorzar porque con ese hay más feeling ¿verdad? bueno uno a la hora de comer quiere compartir la mesa con sus afectos o sus allegados no con extraño y mucho menos con enemigo a veces yo me voy a un restaurante donde tengo que sentarme en una barra y acá hay un extraño hay otro extraño y me incómodo no te sentí todo duro ¿verdad? bueno para que vean nomás que la comida una entre nosotros es sumamente importante ¿verdad? el comer con alguien es algo muy simbólico y también emocionalmente muy importante por ejemplo cuando Dios estaba acampando en el monte Sinaí justo después que Dios había dado los 10 mandamientos esto está en Éxodo 24 9 al 11 Dios llamó a los líderes de Israel a subir a la montaña y a reunirse con él vamos a un poco a leer yo quería leer la versión en el TV pero no tengo pero vamos a leer la Reina Valera Éxodo 24 9-14 dice y subieron Moisés y Aarón Nabat y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embal embaldozado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno no más no más no se extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron vieron a Dios y comieron y bebieron estamos ahora también vemos que cuando el pueblo de Israel tenía que diezmar sus cosechas tenían que apartar el 10% de sus cosechas como era iban todo el pueblo el 10% del trigo el 10% de la cebada el 10% de la manzana el 10% de la fruta ponían en un gran depósito y de ese diezmo venía el pueblo y comía en la presencia de Dios o sea que era una parte consagrada para comer en la presencia de Dios estamos esto está en Deuteronomio 14 23 26 si alguien quiere leer después pero aún mucho antes de esto e incluso el de la caída misma Dios había puesto a la primera pareja en medio del Edén y les dio para comer todo lo que había con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal ya que en ese entonces no había pecado y como Dios había creado a la pareja para tener compañerismo con Él y glorificarlo cada día ellos entonces comían y bebían en la presencia constantemente de Dios no había falta ni un ritual porque no había pecado después de la caída Dios estableció que cierto tipo de comidas en determinadas ceremonias tales como el diezmo o la décima parte de los frutos mencionados debían ser parte de los alimentos ingeridos en su presencia todo esto como un recuerdo de la comunión pasada y una esperanza de la comunión futura ellos decían los israelitas estamos comiendo la presencia de Dios y después una ceremonia esto recordamos que así fue en el inicio pero también tenemos la esperanza de que así será en el futuro cuando venga su Mesías bueno por supuesto que la cena del Señor representa algo mucho mejor que todo esto simbolismo que hemos hablado las comidas sacrificiales que son comidas sacrificiales no se olviden que cuando se mataba un cordero para ser tirado en la oera y que queme no se quemaba todo lo que sobraba la carne no quemada generalmente se quemaba la grasa el Señor decía la grasa para mí es olor fragante porque sabe cuál es el olor fragante de la Biblia andate a un asado un vegano a lo mejor no sé también si le va a ser rico va a aguantarse pero hay que admitir que es rico es un rico olor es un perfume brutal el asadito ahí que se va y el olor así al mediodía bueno ese era el olor fragante y miren como el Señor decía toda la grasa van a quemar solamente la carne magra usted va a comer le dice a los sacerdotes y si antes los sacerdotes se pichaban porque la parte más rica de la carne pues es la carne con la grasita pero los sacerdotes no sabían que su Dios todopoderoso estaba cuidando su cuerpo y le estaba diciendo yo no preparé tu cuerpo para ingerir grasa animal si carne magra entonces vos vas a comer la carne magra bien cocinada no vas a comer grasa entonces el Señor estaba cuidando ya el triglicerio el colesterol antes de que haya análisis de sangre mientras los otros pueblos comían todo lo que había ni así se morían no es broma lo que digo el Señor cuidaba la circuncisión también tenía relación con la higiene y así un montón de cosas más entonces vemos entonces que las comidas sacrificiales nos recordaban que aún no había sido recuperada la comunión con Dios se mató un animal significa que todavía el Mesías no había venido se comía su carne en la presencia de Dios simbolizaba que aún no había una restauración total hasta que venga el Mesías porque eso se hacía año tras año durante dos mil años hasta que venga el Mesías y él que es realmente el restaurador de la verdadera presencia de Dios vuelva a traer a la raza humana la presencia del Señor vamos a mirar Hebreos 10 1 al 4 Hebreos 10 1 al 4 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros sombra la sombra tiene mi silueta mira si vos me conoces a mí y ves mi sombra te vas a dar cuenta que es mi silueta si no me conoces no verás pero por ejemplo yo puedo ver la sombra de mi hermana puedo ver la sombra de mi esposa o de mi hijo y voy a perfectamente distinguir que es de él me estoy explicando no es él pero le parece entonces el simbolismo de los animales muertos era una sombra un tipo no era el Cristo pero simbolizaba para que el pueblo años trae y recuerde sos un pecador solamente por la sangre del rey miras tu pecado y Dios está preparando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nuestro Mesías que vendrá ¿entienden gente? y dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse o sea si la ofrenda de un animal de un carnero era suficiente una vez y para siempre sería pues los que tributan ese culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados sencillamente la cena del señor nos recuerda que se han concretado el pago de jesús por nuestro pecado eso es lo que vamos recordar ahora jesús ya murió ya resucitó mis pecados han sido perdonados a mí me espera la presencia esterna en el cielo repito que eso no vaya a una declaración para que hoy pare todo y nos usemos porque todavía no entendemos ni vemos de lo que Dios nos libró en la eternidad y de lo que Dios nos va a dar en la eternidad ¿verdad? entonces la cena del señor simboliza comer en su presencia y recordar que ya hemos sido salvados incluso la cena del señor apunta mucho más allá todavía a la verdad de la comida de la más maravillosa comunión con la presencia de Dios en un futuro cuando se restaure la compañía en el Edén que en el Edén se había perdido en esta cena estarán pecadores perdonados ¿quiénes van a estar en esta cena? confirmados ahora en la justicia de Dios incapaces de pecar otra vez eso seremos nosotros en el futuro y de hecho Jesús dijo que no volvería más a comer de la santa cena hasta que hasta que todo esto acontezca y lo dijo Mateo 26-29 podemos leer Mateo 26-29 Jesús hace dos mil años no está comiendo Él puede comer Él comió Él tiene un cuerpo glorificado y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid y hasta aquel día en que beba nuevo en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mis padres está hablando en el final de los tiempos ¿qué dice Apocalipsis 19-19 que aún es a futuro y que es lo que estamos esperando y es nuestra esperanza aquellos que han muerto en Cristo aquellos que han perdido seres amados en Cristo esta es nuestra esperanza Apocalipsis 19-19 perdón 19-9 acá está y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios las bodas de la cena del cordero como dije antes la Biblia dice que en el cielo ya nadie se dará en casamiento o sea ya no habrá intimidad sexual pero se va a seguir comiendo aún en la eternidad entonces vemos desde Génesis hasta Apocalipsis el propósito de Dios de traer a su pueblo un compañerismo todo esto simbolizaba la cena un compañerismo contigo mismo con él y con vos y conmigo en una comida la comida tiene un gran significado para la Biblia repito comer es un gran placer si o no es una bendición comer es una bendición ¿cuánto descubrieron que es una bendición comer? pregúntenle a los que están en el África a los que pasan hambre a los que tienen que comer tal vez nuestro propio país mandioca pisada con un poco de de sal o o cocido negro que es nada más que el que agua coloreada con con hierba y galleta desayunar no es como voy como yo que comemos huevo revuelto jamón queso cocido con leche café con leche tartas no estamos hablando de valorar la comida la comida es una bendición cuando yo veo ahí en el África llegan esas containers de comida esas personas bailan bailan si bailan así alaban a Dios ¿verdad? porque porque realmente es una bendición entonces el comer es un placer y es una bendición les reitero hay que enseñarle a nuestros hijos yo ponlo a mi hijo oficialmente ya le hago pasar hambre directo ya está ya medio día que está la comida no quiero no querés bueno perfecto papi hasta las 4 de la tarde no hay comida a las 4 te da tu merienda ya está último no lo quiero bueno te prometo que no vas a comer si querés te puedes comer fruta verdura fruta fruta banana nada a la una las dos no hay tengo hambre muy bien y aguanta y aguanta y a las 4 le doy cocido negro con un pedazo de suela zapato viejo y gloria a Dios alaba a Dios si así es y después le digo come que ya viene esta suela y come que viene tu cocido porque hasta las 8 de la noche no hay otra comida no hay comida hasta las 8 de la noche no 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 que rico si gente come con hambre no tenemos pues hambre comemos todo lo que hay no tenemos hambre entonces no entendemos que la comida es una bendición una gloriosa bendición el pueblo israel tenía la costumbre de orar antes de comer y de alabar después de comer miren que por lo menos a mi a mi hermano y también a mi hermano Adolfo eso nos sale de manera natural cuando comemos tenemos que rico que alabámoslo mientras comemos a Dios verdad es una fluye ni acá no podemos ser tan espirituales como cuando comemos así algo rico que rico que desliza gloria ya hablan lengua ya uno no voy a decir quien de los tres pero hablamos lengua no en serio una alegría yo que tengo un buen comer yo le doy gracia a Dios yo le doy gracia a Dios es porque me dio la oportunidad de pasar hambre por ejemplo en el ejército ahí yo pasé hambre ahí yo sé lo que es hambre y valoro la comida bueno entonces la comida es un placer y una bendición otra cosa solo comen los vivos los muertos ya no necesitan comer fíjate todo esto en la buena comida hay vida y hay salud en la buena comida hay vida comemos tenemos vida y salud comidas sanas es una fuente de energía solo disfrutar plenamente la comida cuando está sano cuando está enfermo está muy limitado tu caldito de verdura licuado sin sal con pajita punto así nomás ya no tenerlo hambre entonces si vos comes comes rico y comes bien y te sientas bien la comida simboliza que estás vivo que estás sano que es una bendición que tienes placer que tienes oportunidad o sea mil cosas todo lo que acontece en un almuerzo y vos no te diste cuenta mira la comida es se comparte con alguien con quien uno ama o se sienta a gusto con él compartir la mesa es una muestra de confianza y compañerismo la etimología mismo de la palabra compañero es los que comparten el pan ahí ya entendés ya compañero comparten el pan y tiene que ver con la fidelidad y la lealtad aquí uno le dice compañero aunque ahora estamos en el colegio pero la palabra compañero alguien que comparte el pan conmigo por lo tanto me es leal en la antigüedad cualquiera te tiraba un venenito acá y te mataba era todo un tema comer antes la gente tenía su perro o su mono o un catador que primero coma para ver si no le envenenan a él cuando era un líder una personalidad entonces yo como con alguien yo sé que no me va en un descuido tirar ahí una pócima mi vino una confianza total bueno Dios te llama a tu mesa espiritualiza todo esto confía en vos te ama quiere estar contigo te bendice hay lealtad hay confianza hay compañerismo hay un mismo sentido hay una común unión ¿entendés todo lo que está simbolizando esto? está siguiendo el primer mandamiento miren y nosotros también vamos a hablar acá en la iglesia de comida vamos a hablar de buena alimentación ya hace mucho quiero hacer y algunos hermanos que no es muy espiritual hablan del Señor del Espíritu Santo la gente necesita Espíritu Santo no que comer no que comer ah bueno se nota que bueno orar por la gente por su salud todos los problemas que tiene se nota los velatorios a los 50 años le dio un paro por sobrepeso por triglicerio por esto no es poca cosa uno miren uno forma su carácter en Cristo en 20 o 30 años 20 o 30 años forma su carácter en Cristo no hay que pensar que va a ser un año de ser un creyente maduro pues yo tengo 15 años estoy en la mitad si es que voy a llegar a los 30 años de formación a los 30 años en Cristo por fin vos sos maduro y podés ser un líder equilibrado y ser un conciliador y una persona madura el problema es que te convertís a los 30 o a los 20 30 años después por fin ya puede dar y te tiene que morir ya voy a tener 60 y ya estás lleno de enfermedad por tu mala alimentación lleno de problemas ya estás enfermo ya se da una carga a la gente hay que contribuirse fulano está enfermo te voy a explicar para los que dicen que la comida no es espiritual escuchen el primer mandamiento en Génesis 2 tiene que ver con comida comerán todo esto menos esto la prueba en el Edén en Génesis 3 tenía que ver con comida el fruto prohibido la prueba de fidelidad de Daniel en Daniel 1 tuvo que ver con comida no voy a comer comida a sacrificar a los ídolos la primera tentación de Jesús tuvo que ver con comida convierte estas piedras en pan el concilio de Hechos 15 tuvo que ver con comida que no coman nada que sea ahogado no coman sangre sastén a los ídolos y de fornicación dos de los cuatro puntos eran comida así que nuestra fe tiene mucha más relación de lo que vos crees con la comida la comida habla de dominio propio que comer y que no comer está en la Biblia sigue vigente eso es para tu es un consejo para tu salud verdad que comer que no comer como comer si vos por ejemplo ayunas una vez a la semana nomás miren a mi me dijo un médico que el único músculo del cuerpo está preparado para funcionar 365 días el año 24 horas al día durante toda tu vida es tu corazón después si vos ponés tu bíceo vas así en número 1000 ya te vas a lesionar porque no está preparado para estar todo el día moviéndose entonces el ayuno hace descansar un músculo un órgano que es el estómago que no está preparado para estar toda la hora digiriendo entonces que pasa vos si dejás comer un día a la semana que es un ayuno vos dejás comer casi dos meses en el año dos meses 48 días que tu que tu estómago descansó para no lesionarse pero hay gente que desayuna y empieza a levantar las 9 media mañana otra vez las 12 otra vez las 3 otra vez las 6 otra vez las 9 las 10 otra vez las 12 de la noche para dormir otra vez y esas 6 horas que vos dormís estás trabajando todavía y al 10 te despertás 8 desayunos y así va toda tu vida te imaginas reventar todo no hay motor que aguante entonces el señor llama al ayuno para que también descanse en nuestro estómago o sea que la comida miren lo que estamos hablando la biblia sirve para tu corazón para tu estómago para tu espíritu para tu ojo para tu para tu economía para tus relaciones la biblia es un libro absolutamente completo en todas las áreas hay que saber leerla nomás hay que saber verla hay que leerla en el espíritu nomás está todo ahí está todo ahí así que tu fe tiene muchísima relación con lo que comí bebé eso es categórico es fácil a mí por lo menos me cuesta regular un poquito más pues ya comí ya ya estoy bien pero no es acá acá es el tema acá saborear ahí algunos me miran así y hacen así mientras me escuchan ya me van a invitar a un asadito uno de esos días ahora no, está bien de vez en cuando entre nosotros una panzadita no nos hace mal de vez en cuando no es de vez en cuando un ayunito no, de vez en cuando una panzadita y vaya a comer está bien pero venga 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 se puede la biblia dice que la santa cena escucha esto la biblia dice que la santa cena es un alimento espiritual dice literalmente así y así como la comida física alimenta y sustenta al cuerpo físico así también el alimento espiritual sustenta al espíritu Jesús dijo que no sólo de pan vivirá el hombre esto es literal es inbornable decir poéticamente no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios una vez un amigo pasó por una situación extrema en su vida y se llamó a un ayuno 40 días por el ayuno pero no porque él quería no tenía ni hambre estaba en un estado depresivo profundo él era creyente y me dijo una vez me llamó y me dijo hace ya 14 o 15 años hace poco vine a visitarme después muchos años le volví a ver me dijo Emilio te prometo delante de Dios que me iba a suicidar la otra vez y hasta ahí en ese momento me llamó una hermana y me dijo estoy orando por tu vida y este versículo sentí para vos y le dio le dio un versículo que él me había dado y dice que algo entró en mí cuando yo escuché no, no, no usé mi boca usé mi oído entró en mí me levantó y ahora te puedo decir Emilio con autoridad que entiendo que significa no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios se fue fue a lo espiritual salió la depresión yo no estaba comiendo físicamente pero espiritualmente me sentía seco hasta que una palabra tuya me dio un versículo así y hasta hoy día está vivo está fuerte superó aquello y él me dice no sólo de pan vivirá el hombre entendí no, no dice sin pan vivirá el hombre no sólo de pan vivirá el hombre hay que comerlo sino no morimos no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra así también si alguien alguien porque hay una persona hace 30 años no ora no lee la Biblia no le busca a Dios no le importa las cosas de la Biblia ¿por qué? porque un muerto no necesita comer su espíritu está muerto que va a necesitar el comer que va a necesitar el palabra los vivos necesitamos palabra los vivos somos los que necesitamos ir a una iglesia hacer parte de una comunidad de fe yo de repente admiro eso una pareja por un matrimonio por un problema que haya tenido poner en una iglesia sale y se va domingo otro domingo buscando como un peregrino donde para poder congregarse de vuelta como que necesita necesita no puedo estar yo sin estar en una congregación no puedo estar sin servir necesito participar de la comunión de la Santa Cena entonces solamente los muertos no necesitan comer por eso que hay gente que le importa un bleo nosotros de repente estamos orando poco y ya por lo menos un señor ayúdame por favor a querer orar una oración y ya necesitamos que alguien ore por mí llena que hermano no necesito que alguien ore por mí entra en la sala de oración y está vivo pues y su espíritu necesita comida leer la biblia apartarse una mañana una tarde ahora repito algunos están enfermos acá por eso es que cada tanto no más quiere comer porque el enfermo no tiene hambre por eso de vez en cuando no más en la iglesia hoy es navidad voy a aprovechar hace un año hace que justo hace un año ya sé que no me voy más entonces entonces ¿qué pasa? está enfermo no necesita mucho alimento ¿qué dijo Jesús en Juan 6 53 57? y algunos sí que están curioseando con las cosas del señor y dicen que ya me gustó lento ya ya empezó ya a ver vida los bebés ya por el ombigo por el cordón humilical ya come ella mete el dedo en la boca haciendo un fetito y ya está practicando ¿para qué está practicando con el dedo en la boca? para mamar nace le pone el sol el vientre a la mamá nadie le dice nada y como esas tortugidas que salen de su boca ahí al mar encaja ahí y empieza a mamar y ahí no le paramos a pobre señora por seis meses yo tuve tres hijos y sé lo que mi esposa pasó come 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 es normal y si nos come lo que es normal le dice la doctora entonces que mamen no más sabía ahora porque porque es sano y después cuando empieza a comer la papita la banana que esto yo tengo un amigo que a los seis meses ya mojaba la galleta en el cocido con leche de comida él ya pedía el pastel ya así sano Juan 6,53 Juan 6,53 dice Jesús esto es muy importante dice Jesús le dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida entre vosotros miren el espíritu el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él bueno ve cuántas veces dijo come 57 como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come este pan vivirá eternamente miren cuántas veces dice come bebe come bebe su carne su sangre por supuesto y es muy claro esto que Jesús no estaba hablando de ingerir literalmente su cuerpo y su sangre algunos dicen es su suelpo es su sangre no te voy a decir por qué porque Jesús dijo yo soy la puerta por eso le era un pedazo de madera aparte que cuando dijo esto es mi cuerpo esto es mi sangre estaba hablando de él estaba ahí presente no es que se cortó un pedazo de dedo y dijo esto es mi cuerpo es un simbolismo aparte que los judíos dicen y por ley que la sangre Dios dijo ante la ley que no vean la sangre de un animal aunque usted no crean esta locura también los perseguidores del cristianismo decían de los cristianos que ellos sacrificaban personas para comer su carne y beber su sangre una cosa increíble que tuvieron que lidiar los hermanos en la primera época ¿verdad? después en su momento cuando le enseñé algunas cosas veía mostrarle lo que la refutación de los hermanos hacia sus acusadores eran brillantes realmente entonces por supuesto que no está hablando de ingerir literalmente su cuerpo y su sangre y si él no habla de un comer y beber literalmente entonces está refiriéndose a una participación espiritual ¿sí o no? en los beneficios de una redención conquistada por él este alimento es tan necesario para el espíritu como el alimento físico para el cuerpo y la unidad de los creyentes en torno a la comida cuando una comunidad de creyentes como la nuestra participa en una santa cena se está hablando de una unidad entre nosotros fíjate lo que dice 1 Corintios 17 siendo un sol uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan el señor está nuevamente hablando de un simbolismo ya no voy a tener tiempo de explicar que lo haré en otra oportunidad de unidad es tremendo lastimosamente no voy a tener tiempo de explicar más porque no quiero soltarles tarde creo que hasta aquí fue suficiente pero unos principios de unidad que estoy quitando hermanos tremendo hermano de lo que implica el comer el pan juntos de la unidad yo por lo menos y le digo con toda autoridad hoy en esta congregación en esta congregación y tal vez en otra yo no conozco otra yo de mi parte no tengo ni una animaversión ni enemistad con nadie ni una pero hay hermanos que por algún motivo tal vez dentro de la misma iglesia hay división hay rencor hay rabia hay enemistad y cuando el señor nos pide a comer el pan en un mismo espíritu y voy a explicar esto sucesivamente porque quiero que esto llegue a un entendimiento profundo está hablando hermanos de una profundísima relación entre nosotros como iglesia y sanar tu corazón fíjate bien una vez al mes a la semana se hacía santa cena no podía durar una pelea entre hermanos más de una de una semana no podía porque la santa cena no se puede participar estando enemistados tiene que haber común unión entonces esta semana te peleaste una vez el hermano que dice el señor no se ponga el sol sobre tu enojo ni deis cabida al diablo porque va a entrar raíz de amargura a tu corazón entonces cuando hay problema se habla se confronta se soluciona y yo no quiero permitir que esto haya en la iglesia hermanos y por eso tengo que enseñar la palabra porque cada vez somos más y mientras más gente hay que hay más donde hay si hay dos personas hay problemas ¿si o no? donde hay 10 personas hay 10 problemas entonces mientras más gente hay en un lugar más problemas hay yo estoy muy feliz porque la iglesia está llenando pero así también les suele decir a los pastores más gente viene gloria a Dios pero más problemas vienen también pues la gente viene con sus problemas y tenemos que ayudarles entonces hermanos necesitamos ser espirituales para entender eso el perdón es para tu beneficio la comunión de la santa cena es para tu beneficio porque Dios te está obligando a estar sano en tu corazón con tu prójimo con tu próximo me estoy explicando hermanos queridos yo quisiera hermano explicarle ahora algo nosotros como iglesia estamos poniendo muchos órdenes en la congregación quiero ir explicando este mes todo lo que implica ser cristiano el bautismo la santa cena hoy ya hablé algo me quedé por la mitad voy a continuar otro momento para que el próximo la próxima santa cena ya con mucho más orden personal y seriedad podamos participar de esta bendición quienes pueden participar de esta bendición aquellos que son parte del cuerpo de Cristo no parte de esta iglesia sino el cuerpo de Cristo porque partimos un mismo pam simbólicamente entonces quien es parte del cuerpo de Cristo aquel que ha sido bautizado aquel que ha sido aquel que ha creído se ha arrepentido ha sido bautizado es parte del cuerpo de Cristo algunos a lo mejor hoy se bautizaron o sea en otra iglesia y vienen acá no hay problema si fue un bautismo en que vos te entregaste al Señor pero yo necesito hermano que entiendas que tenemos que hacerlo con seriedad haciendo discernimiento del cuerpo de Cristo y entendiendo que esta bendición solamente para aquellos que realmente han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su vida refleja esa fe y esa aceptación amén hermanos queridos ahora yo quisiera que oremos no nos apuren hermanos si nos apuren vamos a terminar en 15 minutos pero yo necesito orden quiero que oremos nos arrodillamos por favor si podemos si alguien no puede bueno queda sentado no hay problema pero los que pueden pueden salir de su lugar y pueden venir acá también se arrodillan y vamos a orar mi amado hermano vamos a orar no se si va a venir el coro vamos a tener un tiempo de comunión con Dios yo te vi diciendo tenés que arrepentirte de tu pecado de orgullo de vanagloria tenés que arrepentirte de tus actitudes quiero que quiero guiarte para orientarte de pecados inmorales de pensamientos inícuos pensamientos que no son de Dios de lealtades de chismes de traiciones tenés que arrepentirte de todo aquello que ha contritado la presencia del Espíritu Santo en tu vida tenés que arrepentirte el Señor nos llama al arrepentimiento especialmente aquellos pecados del corazón tenés que arrepentirte de tu mala actitud o de tu de haber llevado rencilla a tu casa a la iglesia a tu trabajo si llevaste una mala actitud tenés que arrepentirte yo le pido al Señor ahora que su Espíritu nos hable a cada uno de nosotros y nos nos lleve a una revelación profunda de lo que Él es y de lo que vamos a hacer ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te adoramos Jesús manos que fueron clavadas por mí heridas que hablan de tu inmenso amor por eso te llamo mi Cristo por eso te canto Dios el universo salvador eterno rey de toda la creación rey de toda la creación rey de toda la creación Dios a ti me rindo gloria a ti Mi santo Dios, mi plan soberano es, al enviar. Tu Hijo por la humanidad, por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios es tu universo, salvador eterno, ley de toda la canción. Dios es tu universo, salvador eterno, salvador eterno, salvador eterno. Dios es tu universo, salvador eterno, salvador eterno, salvador eterno. La Santa Cena es una ceremonia que solamente pueden participar aquellos que de verdad han creído en Cristo. No se trata de una ceremonia nominal nada más para hacerlo por hacerlo. Hay que entender de qué se trata. Si Cristo está en tu corazón, bien puedes participar de esa bendición. Vamos a orar un rato para que esta palabra que has oído pueda realmente calar profundamente en tu espíritu y Dios te dé entendimiento. Padre, te doy gracias por tu palabra que nos da la verdad y nos muestra lo que hay en tu corazón. Quiero bendecir a cada persona que está mirando el programa, su casa, su hogar, ahí donde cada uno esté. Que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias por ver el video.